Cultura del municipio de Maipú presentó junto al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su departamento de ceremonial y protocolo, y el foro de la memoria de mataderos, la colorida e impactante exposición de banderas y escudos. Se trata de una muestra itinerante que recorre distintos puntos del país. Los maipuenses tuvimos durante casi una semana el privilegio de tenerla cerca de casa, montada en el Honorable Consejo Deliberante. Mucho público y delegaciones escolares de Maipú y la zona se acercaron para disfrutarla, en una experiencia que nos conecta con nuestras raíces y tradiciones. Aquí compartimos el informe que preparamos para ustedes. Bueno, mi nombre es Zulema Cañas y soy presidente del foro de la memoria de mataderos. Mataderos es el único barrio gaucho de la Ciudad de Buenos Aires, que hace 128 años alberga el mercado de hacienda, que es nuestro hito fundacional. Y estamos relacionando mucho el campo y la ciudad, que es nuestra principal actividad, es unir el campo y la ciudad. Entre otras cosas, apadrinamos escuelas rurales de esta zona también, ya tenemos algunas escuelas apadrinadas, y colaboramos con lo que podemos. Pero en este caso, que siempre hacemos una actividad cultural, porque el foro de la memoria de mataderos se dedica a preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural del barrio de mataderos. Y una de estas, relacionarnos con mataderos, y el campo, surgió la idea de traer, a pedido de la Secretaría de Cultura de Maipú, de traer las banderas, para el Día de la Bandera. Bueno, entonces hoy presentamos las banderas, que son de todas las provincias de la Argentina, de los pueblos originarios, también están las históricas de algunas batallas, los escudos de toda la Argentina, y en homenaje a las colectividades que hicieron grande a Maipú, está la bandera del País Vasco, la bandera de Italia y la bandera de España. Esta es una muestra muy especial, esta es una muestra que pertenece a protocolo y ceremonial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hace rato, esta bandera tiene una gran, esta exposición, que esta es una parte, componen de todas las banderas del mundo, es una exposición que ha salido muchos años por todo el país y tiene bastantes premios, pero hacía más o menos siete años que no salía del Gobierno de la Ciudad. Pero bueno, gracias a una buena gestión, hemos logrado traerla a Maipú, o sea que después de siete años es el primer lugar que visita. Todas estas banderas se hicieron en los talleres de protocolo y ceremonial del Gobierno de la Ciudad, que nosotros visitamos y realmente son gente maravillosa, que hace todas las banderas, inclusive para esta muestra tuvieron que cambiar cuatro banderas nuevas, porque algunas provincias, como Tucumán, por ejemplo, modificó la bandera. Entonces el taller tuvo que hacer unas banderas nuevas para traerlas a Maipú. O sea, por ahora están allí, todavía no están llevándolo a ningún lado, pero bueno, en el futuro veremos. También, bueno, quizás se pueda gestionar dentro del Gobierno de la Ciudad y puedan volver a prestarlas. Así es, esta es la muestra itinerante de todos los símbolos nacionales, provinciales, también tenemos las banderas de los países vascos y también la de Italia y España, donde tenemos aquí los inmigrantes que han sido un poco forjadores de toda nuestra identidad. En cerca de diez años, aquí en la gestión del señor Intendente Morete, cuando era Intendente él, a través de la Secretaría de Cultura de Teresita Bonavita, se pudo gestionar, se presentó en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Yo la visité en ese momento como docente, me pareció sumamente interesante. Hicimos las gestiones del caso, pero sabíamos que esta muestra no salía más hace muchos años y bueno, hoy podemos contarla, gracias como te decía, a la participación de la señora Zulema Cañas que logró traerla, pero esta muestra no se ve más. Está así en ceremonial y protocolo, pero no, esta muestra itinerante en este momento es un privilegio tenerla aquí. Bueno, para mostrar las banderas, quería mostrarles algunas que tienen características muy especiales. Por ejemplo, esta bandera que ustedes no se imaginarían que tiene una calavera y parece una bandera pirata y perteneció a la bandera de Facundo Quiroga. Así que vengan a conocer la historia de Facundo Quiroga y su bandera pirata. Federación o muerte, es de la Confederación Argentina. Argentina mueran los salvajes sanitarios. Muestra una parte de nuestra historia argentina. Esta es la bandera de la ciudad de Buenos Aires, quizás una de las que puedan descubrir hoy corresponde al reino de España cuando Juan de Garay funda por segunda vez Buenos Aires el 11 de junio de 1580. La Cruz de Calatrava significa que era un reinado católico y el águila va a representar el poderío de los señores en quien su nombre va a fundar Buenos Aires Juan de Garay. Y las cuatro aguiluchos representan las ciudades que tenían que fundar. Una es la ciudad de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Asunción de Paraguay. Así que bueno, aquí están representadas un poco también la historia de cómo se funda Buenos Aires y las ciudades. Y otra de las que tiene características importantes es la que yo quería mostrarle en especial es de la provincia de La Rioja, que tiene su significado muy especial en esta banda negra que significa el luto cuando muere don Martín Miguel de Güemes. Sus gauchos también lo llevan en los ponchos. Es un homenaje a cuando fallece Miguel de Güemes. ¡Gracias!